Escúchame a mí, si quieres ir a Punta Cana por negocio, vacaciones, fin de semana, la razón que sea porque estás cansado de los risoles y no tiene lugar, yo te tengo la solución. La solución es Achuda Residen, a tan solo dos minutos de downtown Punta Cana. Achuda Residen, lo puedes conseguir en Airbnb o en Instagram Achuda PC. Ya ustedes saben, hablen conmigo. ¿Qué tenemos, señor de salud? Buenas noches, buena madrugada, buenos días, bueno, lo que usted quiera. Al final es un placer para mí y mis invitados estar aquí dando clase de buen contenido. No voy a hablar mucho hoy porque la gente me di cuenta que a través de los comentarios está muy contenta de que aprendiendo el béisbol, te de vuelta. Déjenme ponerle por aquí a mis compañeros que son la para. Óyeme, antes de que ustedes saluden, ¿cayó bien el tipo? Sí, cayó bien, cayó bien. ¿Qué ha sido tratando? ¿Usted está tan bien? Nadie te quemó. No, de que a Roicena por ahí, a Roicena por ahí, a Roicena por ahí. Ah, sí, porque tú dijiste a Roicena. Oh, si no, todos son bullying de la cofradía. No son una familia aquí. Eso es parte del proceso. Señores, la disculpa de nuevo porque el líder por asuntos personales no puede estar con nosotros. No llego a la limusina a buscarlo. No llego a la limusina porque el líder es un proceso. Pero, de verdad, yo quiero aprovechar. Saludos para Fittipaldi, Rubén Mosca, José Regen, el pelotero, KSP02626 y Martin OG, que allí está abajo, GT. Guau, pero es una bicicleta, ¿eh? Estoy intentando. A mí lo que me gustaría saber cuando le piden el correo en el trabajo. Dame tu correo para mandarte el informe. A ver si es el correo que yo dan. Oye, me vamos a hablar a producción que esté lista hoy, que hoy es un tema duro y picante porque mucha gente desconoce y yo creo que había bajado un poquito como ese amor a la competencia de millones o soy yo. ¿Qué ustedes opinan de eso? Ha subido y ha bajado mucho realmente. Espérate, espérate, espérate. Eso depende de quién vaya. Espérate, 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 espérate. Para que no se busquen un lío, lo voy a ayudar. ¿Cómo que ha subido y ha bajado? Para que fuera a menos. Él depende. Yo te puedo decir, mira. Cuando estaban las cosas que nada más era porado, que ya se me olvidó hasta cuántos agujeros eran. Como que llegó un picante. Sí, que ya nos gustaba. Ok. Entonces después lo pusieron para la vez con el reloj, solamente el reloj. Bueno, entonces como que hubo presentaciones buenas. Está el año que fue Bladio con Pipa Alonso. Está el de Aron Yota, el de Juan Soto. Creo que ya él le va a dejar peler ahí. Pero como que ya, como que fue, como que ya la gente se estaba como cansando. Porque hubieron algunas rondas que eran como aburridas. Sacando inclusive ese gran enfrentamiento donde Bladio pegó los 91. En ese hubo rondas que fue aburridas sacando esa, que fue realmente una locura. Entonces como que se vio en varias veces hasta en certamen que terminó bien. Se vio como que podía mejorar. Y Grandes Ligas ha hecho el intento ahora de mejorarlo. Bueno, dame, dame el que depende de donde vaya. Pues tengo una, le voy a sacar una conclusión. Amos, sin quitarle totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice el tío. Pero dame, dame tu conclusión. No, yo digo depende, no del estadio, depende de los jugadores. Sí, sí. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un Aaron Young que tiene 31 cuadrangulares. Para ponerlo en esta temporada. O Tani, todos sabemos. Juan Soto, el molbo que causa. Cuando tú tienes a esos jugadores fuera de la competencia de John Rony. Y todos sabemos que a veces ponen jugadores, por ejemplo, por... Tani, vos, le apuérdate. Audiencia que me disculpe. Pero cuando tú me hablaste de Josh con números. Me hablaste del fenómeno. Y a Juan Soto me le puse tu apellido. El molbo que causa. O sea, tú me estás hablando. Como que las otras son bonitas y están más buenas. Pero esa es la que da molbo. No. Juan Soto, todos sabemos. Yo te voy a decir una cosa a ti. Dime. Yo te voy a decir una cosa a ti. No, no, a ti no, a Prame. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el líder no entró. Sí, sí. No, pero la verdad. Sí, sí, porque se le había el tema ahí mismo. No, 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 no. Vamos a poner un contexto. Yo luego le pregunto a ustedes dos. ¿Cuál es el mejor bateador? ¿Cuál es? Dame en el orden de bateadores. Entre Otani, Aaron Josh y Juan Soto. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo y quién es el tercero? Para mí. Yo. Bateador. All around, como dice el líder. All around. No, bateador. Juan, tú te vas para ahí, bateador. ¿Quién tú dijiste el tío? Josh, Soto y Otani. Me gusta eso. A mí me gusta bateador. Soto. Otani y Josh. Perfecto. Entonces, si nos vamos a la competencia de los rones, ¿cuál usted cree que va a vender más borros de los tres? O va a vender más chismas, más carisma. Soto. Soto. Pero yo te voy a decir, eso es relativo, porque yo aquí hablé una vez de todos los rones que da aichido en la parte que bateó. Sí, claro. Y producción me puede buscar cuál fue la cantidad más alta de jorrones de aichido en una temporada. Sigue hablando, que yo mismo lo voy a buscar. En Melby. Entonces, lo que me dijo es, eso va de acuerdo a los peloteros que vayan. Ok. Porque el pelotero que a todo el mundo me gustaría verlo. ¿Tú te imaginas a Aaron George, o Tani, o Juan Soto? Quince. Quince, lo máximo, de hecho. Ok. Ahora. Fui a Alonso. En una cosa de bateo. En una competencia de cuadrangulares. Eso sería lo único, lo último. Voy. Tú, ustedes. Escúchame, tú vas a poner un ejemplo. Julio Rodríguez merecía estar en la competencia de los rones. Ahí nos pusieron porque era el de casa. Ah, no, pero eso, pero si a eso vamos, como que, como que siempre ha existido, tú sabes, esa parte como que está, se entiende como que está sujeta a no comentario, el tipo que gusta. Ahora bien. Ahí mismo. Ahí mismo. Para que entremos en materia, con eso que tú dices, depende de quién vaya y todo. También depende en, wow, qué pregunta, wow. Dios mío. Depende en qué ciudad sea el Juego de Estrella. Sí, sí, claro, claro. Para yo, como Emilio Bonifacio, es decir, voy para Juego de Estrella en Los Ángeles. El Hollywood, el Flow, la Cámara. Vamos para Nueva York. Ah, por eso te digo que para que la gente sepa, vamos, antes de empezar, porque yo creo que ni le hemos dicho a la gente cuál es el tema de hoy, aunque ya me imagino que el que entró aquí ya sabe de qué. De qué vamos a hablar, que es el nuevo formato del John John Derby, pero hay un tema con eso. Que antes de empezar lo nuevo, tenemos que decirle a la gente cuál es el formato viejo, o sea, o por qué se cambia. Se cambia porque tú dices que la gente, los fanáticos como tal, se cansan. O qué? Fue un poco de todo, realmente, fue un poco de todo. El juego antes, Román fue tratado de agilizarlo y eso no escapó que llegara también a las competencias cuadrangulares. Entonces, cuando traen el tema de que fuera contra el reloj, se estaba buscando la manera de que acabase más rápido. Pero llegó un tiempo que fue un tema de que si yo cuantos batazos tú pudiera alcanzar un tiempo adicional. Habían rondanqueras aburridísimas, tipos que no sacaban pelotas y tenían que estar sujetos a la cantidad de como quiera del tiempo. Y se hizo aburrido por eso mismo, porque no siempre es muy difícil sacar la pelota, aunque sea una práctica y aunque tú seas un eslogger. Los honrones siempre dicen que salen solos, o sea, tú no puedes buscar sacar la pelota. Entonces ahora, con un formato que vamos a ver más hacia adelante, tratarán de hacer un híbrido. Que tú tengas tiempo suficiente, pero si se te acabaron los híbridos, pues mejor. Exacto. Ahora, vamos para entrar en materia. No sé si Framel tú iba a añadirle algo a eso. No. Hay un tema de lo largo que era la competencia. Sea cual sea el formato de antes. Dos, la poca falta, como dice Framel, de presencia. Pero yo quiero que desmenucemos eso. ¿Por qué ha bajado? Si ahora lo que llama es el juego, el longboard y no sé qué. ¿Por qué ha bajado la presencia, las estrellas en los juegos de estrella? Ojo, porque se creó. Yo trabajo solo aquí. Se creó. No, mira. Una mala percepción de que el que iba para allá se le dañaba el swing. El mito de que si tú ibas para allá se te dañaba el swing. El mito del cansancio también, porque no es fácil. Exacto. Por ejemplo, ahora reducieron los swings. Ahora tú tienes 40 pelotas. No, no. Antes no sabía cuánto se hacía. No me delate la cosa nueva. Vamos a quedarnos para que la gente, cuando expongamos lo nuevo, sienta la diferencia. Estamos en lo viejo. La poca falta de nombres grandes que siempre están atrás con los cadenones, hablando con el alfa, hablando con Baboni, la violencia ahí abajo. Que lo que es homie, va, va, va. Ok. Ahí. Ustedes acaban de decir algo súper importante. Que se le dañe el swing. El swing. Hay una cosa más importante que el swing en el Jhon Jhon Derby, por la cual realmente el pelotero no va al juego de estrella. Yo no soy un ronero. Pero lo sé. ¿Cuál es? Las lesiones, PB. Cuando tú me dices las lesiones, cuando tú me dices las lesiones, tú sabes que es lo que pasa. Que por más que tú trabajes en tu bateo, en una temporada bateando BP, tú no estás expuesto a ser tanto swing cogido en una práctica de bateo. Eso digo, con la frecuencia que se hace tanto swing. No, pero una es todos los swing y otra es la rapidez de los swing. Entonces, ahí entonces es que entra la maña. Porque al tú cansarte, al tú tener tiempo, que estamos en televisión, no es lo mismo yo, no es lo mismo yo hacer 200 swings en el cage, con un hidden code, le doy, descanso, respiro, a tú tener un show dándole con una sola intención, que sea dajon ron. No sé, no sé si, no sé si, sí, 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 claro. Entonces, una de las cosas que ha alejado de los tipos de John John Derby es la cantidad, la cantidad de swing y la cantidad, o sea, y la rapidez que tienen que hacer esos swing. Ahora no sé, ya partiendo de, partiendo de ahí, o sea, yo leí un dato también, que, que hay un ritmo que tú haces en un momento hasta más de, de 40 swings escogidos, que eso en práctica como que es difícil. No, porque en práctica, si se quiere hasta un poquito la carga es más suave, no es tan rápido. el que más batea por round en la práctica de bateo, en un grupo de cuatro, de cinco, es 10 swings por round para que batea todo el mundo, cuando se está practicando como tal, como equipo. Ya si tú estás haciendo tu trabajo en el cage, personal ya diferente. Que ahí voy. Si tú estás solo en el cage, puede ser que tú hagas más swing, pero a la hora que tú estás bateando, como mentalmente, tú sabes que llegan dos gente que también van a batear y nada más en el estadio hay una sola caja de bateo, en otro estadio hay dos, tú concholes, pero el tío y Frankel quieren batear, déjame yo salir, porque ya yo hice 20 swings. A lo mejor tú querías hacer a lo mejor tú querías hacer 30, pero ya, ya partiendo de ahí, si ustedes quieren para que la gente como esto es aprendiendo el béisbol, aprenda y ya sepa la diferencia a lo nuevo. ¿Qué es lo que? ¿Qué ustedes opinan primero? Así, fue la rivita antes de hablar. Adelante, Frankel. ¿Le suma o no? Yo le veo dos vertientes. Dímelo. Le veo un problema y le veo algo a favor. ¿Qué le veo a favor? Bueno, la reducción del tiempo. Realmente, aunque el cuadrangular es el batazo más excitante, no es fácil. Tú ves tres, cuatro minutos el mismo jugador ahí. Ahí. Cuando tú ves que pasan ocho competidores que duran tres minutos, a veces cuatro por el bonus, se vuelven monótonos. Exacto. Y que haya reducido eso, yo lo veo bien. Ahora, ¿qué veo mal? Bueno, está bien. Te veo lo que veo mal después para no ir adelantando. porque tú no quieres que nos adelantemos. Otra regla que quitaron. No, no, ya tú la puedes hablar, ya tú la puedes hablar porque ya estamos en la nueva. Bueno, ¿qué yo veo mal? Que los empates se decidan por el cuadrangular más largo. Eso yo lo veo mal porque si es algo atractivo, ¿se recuerdan ustedes? Yo creo que fue Vladimir que batieron como tres rondas empatados. Eso fue algo, eso fue lo mejor del show. Este desempate. Entonces, que los que quiten eso... Yo recuerdo una de del formato antes de ese, una de Springfield y David Ortiz que era, le daban seis pelotas y Springfield sacó seis pelotas repetidas. Pero mira, dame, lo que entiende porque el batear jorjón es... Yo entiendo porque tú le das a la bola y tú tienes, tú sabes, tú esperas el pejeo que la bola se vaya. Hay algunos que tú no sabes si se van porque son altos. Al final, al final, yo les voy a decir lo único que a mí no me gusta del juego de estrellas. Pero al final, óyeme, que siempre le he tenido miedo. Oye algo, hay un atractivo en eso también que creo que por ahí es que va la cosa que la gente va a ver el de uff, le dio a 450 pies, le dio a 470, porque tú sabes, como ahora lo están midiendo todo, como que... Yo lo veo eso, yo lo veo eso, Fragment, más... con más lógica que... Vamos a detallar, podemos detallar... Tú dices que ahora tiene sentido de que lo midan para que valga algo, que el batazo sea largo. Vamos a detallar porque a veces nosotros podemos hacer comentarios y le estamos dando a la gente sin que la gente sepa. Vamos a detallar la cosa diferente que hay ahora para que podamos poner todo sin tener que... que dar spoilers de lo que queremos decir. Ok. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A la gente que la ponga... El tío, usted la puede... Usted puede leer las reglas y la ponemos aquí en pantalla. Esto es... Atención producción. Ey. Ey. Wow. Dios mío, pero esto... Esto es único. Esto es... Ok. A su señal, capitán. Dele. Flujo de competencia. Primera ronda. Ocho bateadores. Mejores cuatro avanzan. El empate se rompe con el honrón más largo de la primera ronda. Semifinales. Braques. Tres contra dos. Cuatro contra uno. Es decir, eso es del orden que pasaron arriba. Obviamente se ordena por mayor cantidad de cuadrangulares. Ahí lo dice. Basado en el total de honrón de la primera ronda. Final. Los dos mejores se enfrentan. Esto es básicamente un todo contra todos. Antes se enfrentaban directo. Un bateador de un lado, un bateador de otro. Sí, un cara a cara. Ahora básicamente es un todo contra todo y ya los enfrentamientos. Entonces se van a hacer las etapas de semifinal y la final. Como ahí lo menciona. El... El uno contra el cuatro y el tres contra el dos. Dice la regla. Primera ronda y semifinales. Ronda de tres minutos, 40 picheos, un tiempo fuera, tres outs extras por cada swing en un honrón o en outs. Un honrón de 425 pies en el periodo de bonificación obtiene un bono de un cuarto out. Ok, interesante eso. Finales, ronda de dos minutos, 27 lanzamientos, un tiempo fuera. Se aplica en las mismas reglas de bonos. Interesante. Cita. Ahora, lo que yo te digo es que por lo menos el ya el cara a cara ya es como más como más ese formato de acuerdo que si tú diste 15 millones y yo di 19 y hay alguien que dio 17 como que yo me gané el mérito aunque son profesionales o sea, no entre comillas lo que voy a decir en comillas yo me gané el mérito de ir con el más suave con el que dio menos porque pasaba antes que le tocaba cuña cuña daba 25 y blan daba 24 y blan daba sale con 24 y uno que dio 15 porque el otro dio 14 y al que dio 15 pasa antes se quedaba antes se podía quedar fuera uno que tenía más honrones totales más honrones totales o en la misma primera ronda no era así porque el que diera más entre ellos dos sin importar los resultados de los otros exacto yo creo que habían veces tipos que daban 20 cada uno o sea 25 uno 22 el otro quedaba fuera el de 22 pero avanzaba una ronda uno que ganó dando 17 exacto y eso no y yo como ya yo sé que gané con 27 ya lo dejaba y podía descansar entiende ahora como que todo el mundo tiene como el mismo descanso hay más competencia porque tú sabes que tiene que pasar de 8 de 8 gente como que tengo que clasificar tengo que ganármelo entonces yo creo que por ese por ese lado va va mejor la cosa ahora bien por más que tú hagas swing que ahí ahí entre al aliento que yo hice ahorita de que mucha gente muchos peloteros dicen que no porque ahora tú no puedes hacer más de 40 swing ahorita ahorita tío dijo que que se hacía más y yo leí eso mismo también que el promedio era alrededor de 50 swing a esa rapidez ahí vienen las lesiones y ahí vienen la maña porque a veces tú estás cansado y porque de dale y dale para arriba cansado y hace un swing mal ahí ya cuando cuando tú te coges su pelería para tú volver una cosa que te cogió dos meses mira tú lo tú lo pierdes tú lo pierdes así sí porque es un tema de es un tema de literalmente mecánica y de el mismo cuerpo lo hace de forma inconsciente el ejercicio muscular ya este que quedate así guamiado te quedas guamiado hasta que tú te des cuenta a veces tú ni sabes que estás guamiado ahora para que tú veas lo difícil que es arreglar la mecánica lo que yo sabe es que es profesional él y no él y no no pasa nada ni el tío para dos videos tu cerebro está consciente de que tú estás haciendo las cosas mal pero es difícil corregirlo y tú estás consciente tú sabes lo que estás haciendo mal y eso te lleva un tiempo largo poder corregirlo aún sabiendo que está mal ahora hay algo hay algo que que en esas reglas si fue el man que la hizo el departamento desde de entreprendimiento le dijo a los peloteros sin decírselo si acabó de traer al tío tuyo y que te piche sí, claro claro hay un límite hay un límite hay un límite hay un límite de picheo 40 picheos porque hay 40 goles en la cadena es lo que tengo entendido hay 40 pelotas bájate con eso pero que ahora ahora tú tienes que tú tienes que tú tienes que clasificar y yo yo te lo puedo poner de este lado ah pero Robby fue un visionario que llevó a su papá que que es pitching coach y fue lanzador no y le picha en off season y le picha en off season ahora pero yo te voy a decir una cosa no podemos mandar a buscar tapa México no podemos tirar no podemos tirarle tú el dado eso hasta un mal piche un tipo porque tú quieres un cariño del juego de estrella que el tío tuyo tirándote mal y tú haciendo la cosa bien te puede meter te puede meter en un eslón también si te puede meter en maña igualito yo creo que lo más claro lo más claro que hubo ahí fue eso se acabó de que él está trayendo a dad a my my uncle nada de eso Harper tiró con el papá o con el hermano con el hermano y después con el papá con los dos sí con los dos los dos entonces más que todo yo creo a mí me gusta más de esa manera por el tema de competencia y yo creo que al final de la jornada con ese formato como que yo quiero una pregunta para el público Emilio que no recuerdo pero hace menos de 10 años ojalá hayan fanáticos medio viejitos hace menos de 10 años hubo un cambio de un cambio de pitcher de León Rundel yo creo que no me acuerdo quién fue que trajo uno que le estaba tirando pegado y él avanzó de ronda de Chepa y después salió a la otra ronda con otro lanzador ojalá me lo recuerden pero fue reciente eso menos de 10 años y por favor por favor a mis amigos latinos a mis amigos latinos no cometen después de esto a mis amigos latinos si usted tiene acceso al juego de estrella disfrútese el juego de estrella y deje que las estrellas sean que que hagan el show no jodan tanto no se metan ahí que usted nadie lo conoce dejen que el pelotero sea ay dios mío ay dios mío ya el estrellito criticamos eso cada rato si está bien si el tipo que quiere escoger estrellas es un desahogo y lo aproveché ahora que estoy en el flow que no estoy en uniforme lo puedo decir pero por favor seguimos yo creo que al final la gente que comente la gente que comente si le gusta más este formato lo que entienda nada más hay un solo anunciado al momento de esta grabación Gunnar Henderson que tiene 26 cuadrangulares el sueldo de Orioles de Baltimore se atrevió no eso tiene su motivo porque no en Baltimore el juego de estrella en Texas ok me gustaría ver de nosotros ojalá vaya Corey siga yo no creo que sea y él no es un tipo jorionero él la saca pero él no es un tipo jorionero no sé si tú tiene un swing dulce sí claro tiene un swing dulce él no te da ni que coño este tipo la va a sacar pero te la mete allá a Cacerco a Cacerco señores comenten den like a Dolly que es el de casa a Dolly García ese hombre no le da esa pelota díganme díganme rápido ahí cuáles ocho ustedes piensan que que deberían de estar o van o pueden no yo te puedo decir lo que deberían de estar yo no sé si van dime lo que deberían lo que me gustaría ver a mí lo que me gustaría ver a mí dame lo que te gustaría ver bueno ya tenemos a Google no lo podemos dejar está Dolly García sí me gustaría ver a Guasoto nada Phil Alonso sí porque el tipo siempre ha gustado mucho Jordan Jordan sí me gustaría verlo por ahí o Tani claro donde se quede me hubiera gustado ver a Mocky B pero no lamentablemente no está me hubiera gustado ver a Fernando Tati tampoco va a estar y Josh y Aaron Josh claro tú sabes que Mocky Mocky es otro también de lo que que te la saca que no son honroneros pero dan 40 sí pero entonces pero que que al final no sé si es una percepción mía desde cuando como que él no ha tenido cuántas veces él ha ido al Huffman como que él no ha tenido buena buena actuación y si no me equivoco no ha tenido como una de que esa actuación que tú digas es una competencia de slogan es a fuerza sí eso a mí me gustaría ver al señor Aaron Josh para dejar porque un show me encantaría verlo eh Vladdy Pete Alonso me gustaría también obviamente Gunnar Henderson que está por ahí me gustaría ver a Rosalena porque un tipo que perrea mucho y me gustaría ver otro de Tampa Bay que perrea mucho porque si gana se va a encuera que es José Siri si gana se encuera así que me gustaría ver a José Siri por ahí yo de todo lo que ustedes han dicho a mí me gustaría que de ahí el público coja siete y uno muy personal que yo quisiera tener la oportunidad de verlo José Artube yo creo que el enano ha ido me gustaría yo no sé si ha ido pero por el tema de que de todos los jorroneros y todos estos grandes que él te metió ahí nada más en la presentación ya eso va a causar un morbo increíble una bacalería una bacalería y en este formato y en este formato nadie sabe yo creo que que estamos bien ahí la gente ya lo empapamos un poquito que comenten que den like que tal oye pues ahí vienen los cambios tenemos que hablar de eso claro por ejemplo ya nosotros hicimos un cambio mandamos el líder para otro equipo y traemos a Framel me va a buscar problemas al líder no 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 por favor la gente como dicen en los comentarios o sea nos dicen en los comentarios hablan un tema también que quieren que hablen de los cambios de el equipo ideal te lo mencionan a ti el equipo ideal de Lidon algo como hicimos la como el último de Lidon hay menos equipo pero vamos ahí seguimos rotando cogemos el papel y y lo echamos de nuevo ahí en la cosa claro está bueno bueno pues ya ustedes saben despídense de su público ahí para que comenten den like compartan esto que vienen vamos a traer el invitado también para 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 aprender del béisbol tiene que traer un 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 para que le teñe de ya 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 mi gente nos vemos ya ustedes saben nos vemos nos vemos nos vemos ya ustedes saben muy lejos